Yolanda León, consejera del IFE, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, dijo que en estos tiempos es necesario que el gobierno federal retome la idea de reintegrar las clases de educación cívica en las escuelas y que inculquen en las nuevas generaciones los valores cívicos necesarios para que no sucedan hechos como los del 15 de septiembre en Morelia. Creo que eso sí ha sido un factor, pues que en estos momentos tan difíciles que vive el país, sí se tiene que fortalecer. Y es que dijo que muchas veces los propios mexicanos no reconocen la riqueza cultural que hay en México y no se sienten orgullosos de su patria. Hacia afuera y devaluando lo que está hacia adentro, devaluando lo que es nuestro país, nuestra cultura, que además es de una gran riqueza. Estamos en la península de Yucatán, nada más y nada menos que la tierra de los mayas. Aquí es apreciado en todo el mundo y a veces quienes menos apreciamos somos nosotros. Aseguró que por más esfuerzos que haga el IFE para inculcar el voto y los valores cívicos primordiales, no es suficiente por lo que deben de empezar desde la niñez y desde los hogares. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivisión, Wendy Sánchez.